¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días o buenas tardes, no sé a qué hora tú puedes ver este video. Bueno, hago este video, aquel día subí del alto, me refiero al mambito, entonces aquel día dije que voy a subir del tenor, entonces ahora lo voy a subir paso por paso. Bueno, para empezar yo estoy usando un saxofón, un saxofón tenor, es un Selmer Bundy 2 y estoy usando una boquilla Bandoren T75 y estoy usando una caña 3 y media, entonces empezamos con este mambito. Bueno, empezamos aquí. Empezamos, solo llegamos aquí todavía. Bueno, empezamos aquí. Viene un La, perdón, lo vamos a sacar este mambito en la nota Sol en el tenor. El acorde de piano es un Fa. El saxofón alto, bueno, el piano es un Fa, el saxofón alto es un Re, en el tenor es un Sol. Bueno, empezamos. Empezamos en un La, Si, La de nuevo, Si, Sol, perdón, La, Sol, Fa sostenido, Sol. Fa sostenido, Mi y Re. De nuevo, La, Si, La, Si, La, Sol, Fa sostenido, Fa, perdón, Sol, Fa sostenido, Mi y Re. De nuevo. De nuevo. Bueno, lo hacemos Ya al tiempo Así tiene que sonar Bueno Vamos en otra Otra parte Ahora vamos en esta parte Bueno, empezamos en un re Mi y re Viene do Fi Do Fi La Y sol Ahí está Ahí estamos De nuevo Re Mi Re Do Si Do Si La Y sol Ahora viene esto Si Re Y sol Ahora completamos Hacemos despacio Ahora ya hacemos Aceleremos Aceleremos un poco el tiempo Bueno, aceleramos un poco el tiempo Vamos con otro mambito Ese es uno Bueno, vamos con este mambito Bueno, vamos por tecla Bueno, vamos aquí Empezamos en un si Sol Si Sol Permíteme Viene Si Sol Si Sol La Fa sostenido Y re Ahora viene esta Viene esta Viene La Fa sostenido Y re Viene Fa sostenido Fa sostenido Re Y la Bueno, como ya estamos aquí Ahora ya solo nos falta este Es el mismo sonido que el alto Solo que del tenor tenemos que Tenemos que bajar una octava Cuando queremos buscar el sonido grave No tocamos esta yata Porque si lo tocamos Ya nos Ya nos sale El sonido El grave Ahora si lo tocamos Así suena Lo soltamos Ahí estamos Y es re Mi Y re Bueno, completamos Ahí estamos